Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu Rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu amor Manda la lluvia Mi sida hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Señor Cámbiame Señor Manda la lluvia El rocío de tu espíritu Si me escucho, necesitamos más y más de ti. Por cambio mi vida, si me quiero más y más de ti. Por cambio mi vida, si me quiero más y más de ti. Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaura el Señor. Conocí eres aquí. Híselo con toda convicción. Híselo fuerte. Y Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Eres quien me da la fuerza. Y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara. Con todo yo diré. Yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en todo lo que has hecho en ti. Creo en todo lo que has hecho en ti. Creo en todo lo que has hecho en ti. Aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara. Con todo yo diré. Yo creo, creo en ti. Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Yo creo, creo en Tu palabra, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Todo aquel que quiera adorar al Señor, levante sus manos así Cierre sus ojos un momento Ve al Señor Él está aquí, Aleluya Con sus manos en alto, cante con nosotros Oh, 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 levanta tus manos conmigo Oh, 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 te vengo a adorar Oh, Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar Por cantar, yo quiero adorar De verdad, te vengo a adorar Oh, Dios, te vengo a entregar Lo que soy, mis manos alzar Ante ti, ver tu santidad En mí, ahora sí levantando tus manos Oh, 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 levanta tus manos Oh, 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 yeah Te vengo a adorar Oh, Dios, te vengo a adorar De verdad, no quiero cantar, por cantar, yo quiero adorar, de verdad, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a entregar, lo que soy, mis manos alzar. Ante ti, ver tu santidad, en mi abracito del pueblo cantando conmigo, oh, alza tus manos y dile, oh, te adoramos a ti Señor. Oh Dios, te vengo a adorar, de verdad, no quiero cantar, por cantar, yo quiero adorar, de verdad, te vengo a adorar, oh Dios, te vengo a entregar, lo que soy, mis manos alzar. Ante ti, ver tu santidad. Oh Dios, te vengo a entregar, ahora sí, todas las manos arriba, diciendo al Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluya Venimos a adorarte Señor Aquí estás Me debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Me debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás Vamos iglesia, canta Aunque no vea Siempre estás Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Soprando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, no sentí nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, no sentí nieblas Mi Dios, así eres tú 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 Señor Mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, no sentí nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, no sentí nieblas Mi Dios, así eres tú Eres hermoso, precioso cordero Santo y sublime Santo y sublime Jesús, hijo de Dios Roca inconmovible Amor inagotable Eres incomparable Eres incomparable Eres incomparable Glorioso salvador Eterno rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Mereces gloria Honra, poder y alabanza Jesús Jesús Eterno Rey, vives por siempre Sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Grítalo Grítalo No a nosotros, oh Señor Señor, sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Señor, sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, oh Jesús Aleluya Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesucristo Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Ey, ey, ey Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Nuevo quiero ser Cámeme con tu amor Tú eres real Si la gozo reventó Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Señor Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámeme con tu amor Tú eres real Si la gozo reventó Si la gozo reventó Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria En su presencia En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia Son sus manos Son sus manos Son sus manos Sonando mi ser Son sus manos Yo te entrego el corazón Siento su gloria Siento su gloria Siento su gloria En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Siento su gloria Siento su gloria En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser People Son maravilloso Bilocane Facebook Ev conflicts Um Si Con Un Bus Los intra Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Rey de verdad Te exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh, 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 oh Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Oh, 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 oh Levanta tus manos al cielo Hoy exaltamos Hoy exaltamos Hoy exaltamos Hoy exaltamos Toda gloria Toda gloria Toda honra Sea aquí Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre exaltamos Cristo, el nombre de Cristo Levantamos tu nombre Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a tu Hijo besar… Oh, 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 oh Oh, oh… Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Tu Hijo soy, Abba, Abba ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba Padre Corro a tus brazos, pertenezco a Ti Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a Ti Abba Padre, tu Hijo soy Abba Padre, tu Hijo soy Oh Dios, oh Dios, mis palabras Considera mi gemido Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti lloraré De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperaré Na-na-na-na-na Na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Escucha, oh Dios, mis palabras Atrás, considera mi gemir, y está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, y Dios, y Dios mío. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz, a ti oraré, sí, Señor. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz, y esperaré. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz, a ti oraré, sí, Dios. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz, y esperaré. Na, 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 na. Levantando tus manos, canta conmigo al Señor. Na, 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 na. Gracias por ver el video